qué hace loquito ya vamos bueno seguimos estamos en el último episodio de star wars acordate que lo hicimos en orden bien oye quien les dio permiso de aterrizar aquí el enemigo abordó la nave usaron un medallón robado por dónde ni idea síganme es la chica atrápela no pero ¿Qué está haciendo? La daga está en esta nave. La necesitamos. Nos vemos en el hangar. ¿Qué está haciendo? ¡Rey, sé valiente! Aquí estarás a salvo. Te lo prometo. ¡Regresen! Te prendieron para protegerte. ¡No! El papi me ordenó que se llevaran a tus padres. Él te estaba buscando. Ella no es Tanjaku. Se fue. ¡No! ¡No! Así que estás ahí. Vamos. Chewie está por aquí. Intenta liberar a los Wookies. ¡Deténganlos! Creo que vamos por el camino adecuado. Debe estar aquí. A todos los clúperes. A interrogación 6 ahora. Se dirigen a interrogación 6. No permitan que lo liberen. Claro que vinimos por ti, Chewie. ¡Suelten las armas ahora! ¡Suelten las armas! ¡Sueltenlas! ¡Ay, amigos! Elimínenlos. Soy el espía. ¿Qué? Necesito que Kylo Ren pierda. ¿En dónde están los demás? ¡No han regresado! ¡Encuéntrenlos ya! ¿Por qué vino por mí el emperador? No tienes solamente poder. Tienes un poder. Eres su nieta. Eres una Palpatine. Lo que Palpatine no sabe es que somos una diada en la fuerza, Rey. Dos que son uno. Sabes lo que tienes que hacer. Esta parte no me acordaba. La nieta de Palpatine. ¡Vamos! ¡Detengo! Me forzaron a llevarlos a su nave. Yo veo. Encontramos a nuestro espía. No sé por qué no nos siguen, pero no confío. Solo importa el orientador. Y allá de Exegol. ¿Alguien más espera que esto nos lleve a la luna de Endor? ¿No? ¿Sólo yo? ¿Ven? Entonces no iremos a la luna de Endor. Solo está Daga, dice. El orientador está ahí. Un aterrizaje farsoso. Soy llana. Debemos llegar a esas naves. Ahora no. Es muy peligroso. Arreglemos esa nave. No podemos esperar tanto. Estrella de la muerte. Estrella de la muerte. Un mal lugar de una antigua guerra. Sí. Y no estoy acostumbrada a verla. Siempre vivía en el desierto. Me llevaré ese skimmer y conseguiré el orientador. Con o sin ello. No me llevaré ese skimmer. 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 Gracias por ver el video. Quizás el orientador está detrás de esa puerta. La daga apuntó a la cima de los restos. Entonces debemos encontrar una forma de seguir. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Voy a escalar para buscar otra forma de subir, ¿está bien? Voy a escalar. 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 Es demasiado lejos, ¿no? Voy a escalar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dámelo! ¡Suscríbete! 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 debería servir demasiado bueno para hacer bien hecho que puedes entrar quizás encuentres algo que nos ayude a cruzar cuantos más que van a funcionar mejor avance con cuidado lo logramos bien hecho muy bien vamos por ahí no no ¡Suscríbete! 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 Ya sabes que no puedes irnos, Leia. Yo tampoco. No soy como tú. ¡No! Es inútil. Sé que el lado oscuro está en ti, Rey. ¡Acéptalo! ¡Ya déjate de trucos! ¡Hola! ¡Divide! ¡Resiste! ¡Me cansé de tus juegos! ¡Somos una diada en la fuerza! Eso es bastante importante, por si no lo habías notado. ¡No debiste destruir ese orientador! ¡Vamos! 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 Jejeje Sé lo que debo hacer, pero no sé si tengo la fuerza para hacerlo. Papá... Lo sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Debemos volver a la base. ¿Esta base? ¿Todos vivimos ahí? Sí, supongo. ¡Espléndido! ¿Tendré mi propio cuarto? Este debe ser el final. Voy a llamar Exedol. Tienes un compañero de cuarto. Apuesto a que está ansioso por verte. ¡Ajúda! 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 Taduna Taduna ¡Taduna Taduna ¡Ajúda! ¡Ajúda! Taduna Adiós, querida princesa. Chui. Leia te nombró general interino. ¿Y ahora qué? Sinceramente no sé cómo hacer esto. No estoy listo. Nosotros tampoco. Ven a verme a Exegon, General Pride. Envía una nave a un mundo que ellos conozcan. Hazlo a ver. Sí, mi Lord. Ella vendrá. Sus amigos la seguirán. Maestro Skywalker. Un arma Jedi merece más respeto. Si no enfrentas a Palpatine, significará el fin de los Jedi. Hay algo que mi hermana querría que tuvieras. Jamás abandonaré este lugar. Porque eres una Palpatine. Lo sabías. Y Leia también. Aún así me entrenó. Rey. Hay razones más fuertes que la sangre. Sí, claro. El sable de Leia. El final de su senda Jedi. Pero es tu batalla. Llevarás los dos sables a Exegol. No tengo el orientador. Destruí la nave de Ren. Tienes todo lo que necesitas. Tengo todo lo que necesito. ¿Me puedes dar una pista, por favor? ¿Una pista? ¿Estás por pelear contra el emperador Palpatine y me pides una pista? Fuiste muy impreciso. ¿Impreciso? Menos mal que no conociste al maestro Yoda. ¿Ese puede dar de la pista? ¿No? ¿Tienes son los sables que nos ayuden a dejar de prender? ¿Estás? ¡Tienes son las escondidas. ¿Tienes son las Wisconsin? ¡Ahora! Se hicieron dos. ¿Ves? Te dije que tenías todo lo que necesitabas. Espera, ¿cómo voy a volar a Exegol? La nave está en ruinas. Hay otra. Hay otra. Mierda, que es re larga esta parte. Larga en el sentido de que tenés que caminar mucho. Bueno, llévate la mía. Usa la fuerza. Sí. ¡Concéntrate! ¡Zambona! Palpatine es fuerte. Recuerda lo que has aprendido. Gracias. Trataré de hacerlo. Lo haces o no lo haces. Pero no lo intentes. Es un objeto coleccionable. Es Rey. Se dirige a Exegol. ¿Kijime? ¿Cómo? Un disparo desde un destructor estelar. De los desconocidos. Armas que destruyen planetas. General. Este droide tiene muchísima información sobre Exegol. No, no, gracias. Mientras esos destructores estelares estén en Exegol, podemos atacarlos. De seguro tienen algún tipo de oscilador térmico. ¿Y una salida de aire en alguna parte? ¿Podríamos atacar ahí? Oh, ¿algún núcleo de reactor principal? ¿Qué hagas? Usan una señal de una torre de navegación. Como esta. El equipo aéreo hallará la torre. El terrestre la volará. No somos suficientes. Ahí vienen Lando y Chewie. Llevarán el halcón a los sistemas del núcleo. Tenemos amigos afuera. Soy C-Tripio. Relaciones cibernéticas humanas. Exegol, el último. Bueno, se cumplió. Siguiendo toda la historia liberás todos los planetas. Obviamente que en cada planeta hay zonas y tenés que ir... Liberándola, descubriendo todos los secretos que hay. Bueno, se acabó. Se acabó. Se acabó lo que se daba. Yo supongo que ya estamos terminando. Porque Exegol era la última parte del último episodio de Star Wars. Así que lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Si el video te gustó, dale like, compartí, suscribite. Hace todo eso. Te mando un saludo. Y nos vemos. Chau, chau.